Música Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Música Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo? Para que la madre de mi Señor venga a verme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, amados hermanos, a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Hermanitos, hermanitos, hoy la iglesia recuerda la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Recuerda el día en que la Virgen María visita a su prima Santa Isabel. Y el Espíritu Santo, tomando los labios de Isabel, Isabel llena del Espíritu Santo, dice que María es bendita entre todas las mujeres. El Espíritu Santo enseña que María no es una mujer cualquiera. Que María es una mujer bendita. Y el Espíritu Santo enseña que es tan bendita la madre como el hijo. Isabel llega a decir que María es la madre del Señor, que es la madre de Dios, la Teotocos. Les invito a buscar San Lucas, capítulo 1, versículo 39 al 56. Y vamos a meditar juntos la Palabra de Dios de este día. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Lectura del libro del profeta Sofonías, capítulo 3, versículo del 14 al 18. El Señor ha levantado su sentencia contra ti, ha expulsado a todos sus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti, y ya no temerás ningún mal. Aquel día dirán a Jerusalén, no temas, Sion, que no desfallezcan tus manos. El Señor, tu Dios, tu poderoso Salvador, está en medio de ti. Él se goza y se complace en ti. Él te ama y se llenará de júbilo por tu causa, como en los días de fiesta. Apartaré de ti la desgracia y el oprobio que pesa sobre ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo, responderemos todos. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Todos. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor es mi Dios y Salvador. Con Él estoy seguro y nada temo. El Señor es mi protección y mi fortaleza, y ha sido mi salvación. Sacarán agua con gozo de la fuente de salvación. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Den gracias al Señor. Invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas. Proclamen que su nombre es sublime. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. Alaben al Señor por sus proezas. Anuncienlas a toda la tierra. Griten, jubilosos habitantes de Sion. Porque el Dios de Israel ha sido grande con ustedes. El Señor ha hecho maravillas con nosotros. El Señor esté con todos ustedes. Hermanitos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y levantando la voz, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó a mis oídos tu saludo, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María, mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó a los portentados, y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes, y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos tres meses, y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista. Pidámosle al Espíritu Santo que nos acompañe, que prepare nuestro corazón y nuestra mente, el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra, que nos haga tierra fértil, digamosle al Espíritu Santo, que en este día derrame su Espíritu Santo, que derrame su gracia, que derrame su amor sobre nuestro corazón. Hoy que vamos a hablar acerca de la visitación de la Santísima Virgen María, que ustedes y yo podamos amar a Cristo, que ustedes y yo podamos amar la Iglesia de Cristo, pero también que ustedes y yo podamos amar la Madre de Cristo, que podamos decir junto a Isabel, llena del Espíritu Santo, bendita tú entre las mujeres, que podamos reconocer que María es bendita y que entre todas las mujeres. El Espíritu Santo llegó a decir en labios de Isabel que María era bendita entre todas ellas. Que podamos nosotros comprender este texto de las Escrituras, que podamos nosotros meditar esta Palabra, que podamos nosotros reflexionarla, vivirla, analizarla, interiorizarla. Digamos todos juntos, Santo y Divino Espíritu, Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu Palabra, no como Palabra humana, sino como Palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para cada uno de ustedes. Un abrazo en la distancia, hermanitos. Hoy es el último día del mes, 31 de mayo. Vamos a comenzar el mes de junio. Dios mediante mañana. Por eso le damos gracias a Dios por este mes que ha pasado. Le doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque están escuchando el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Le doy gracias a Dios por habernos regalado este mes de las Madres, dedicado a la Madre. Y hoy vamos a hablar de la Madre de Cristo, nuestra Madre. Queridos hermanos, agradezco a Dios y la amistad, la cercanía, la familia que formamos el Evangelio del Día. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este fin de mes, este inicio del nuevo mes. Pido a Dios Todopoderoso que derrame abundantes bendiciones sobre sus vidas, sobre sus trabajos, sobre sus familias y que el Espíritu Santo siga iluminándoles, dándoles sabiduría a todos ustedes para que al escuchar la Palabra de Dios puedan tomar las mejores decisiones de su vida, para que al alimentarse con la Palabra de Dios puedan llevar una vida según la Palabra de Dios. Todos podamos interiorizarla, meditarla y vivirla. En este día la iglesia recuerda la fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María. Quiero invitarlos a todos en este día. Mi mamá me ha pedido que oremos por la salud del Padre, del papá, del papá del Padre Ricardo, el papá de un sacerdote y se llama José Elpidio Ramírez. Vamos a encomendarlo a la Virgen María y quiero pedirle a todos que oremos por este hermano que está enfermo, José Elpidio Ramírez, papá de un sacerdote, del Padre Ricardo. Queridos hermanos, Evangelio de hoy, San Lucas, capítulo 1, versículo 39. Miren cómo dice. Primero, quiero hablar un poquito acerca del servicio, del servicio. La Virgen María fue a prestar servicio a una mujer que estaba por dar a luz. Y en segundo lugar, quiero hablar un poquito acerca de que María no es una mujer cualquiera como algunos andan predicando, como algunos andan diciendo, como algunos andan comentando. María, para algunas personas, representa un cero a la izquierda, en la Iglesia Católica no, en la Palabra de Dios mucho menos. Para algunos que dicen creer en Cristo y se quedan huérfanos de madre, María no tiene ninguna importancia. Quiero hablar de dos cositas en este Evangelio. En primer lugar, el servicio que presta la Virgen María. Y en segundo lugar, quiero hablar acerca de que la Virgen María no es una mujer cualquiera. Vamos con la primera. San Lucas 1, 39. Escuchen. En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de la montaña de Judea y entrando en la casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. La Santísima Virgen María se fue presurosa a atender, a prestar un servicio a Isabel, que era anciana, estaba embarazada, no podía hacerlo todo por sí misma y necesitaba una ayuda. Necesitaba a una persona que la entendiera. Necesitaba a una persona que le colaborara. Necesitaba a una persona en un momento de apuros. ¿Alguna de ustedes, mujeres, que están escuchando este Evangelio ha dado a luz? ¿Ha estado embarazada? Si usted ha dado a luz o ha estado embarazada o ha ayudado o ha colaborado con una mujer embarazada, los mismos hombres, los esposos que tienen a sus mujeres embarazadas y son responsables y están con ellas, se habrán dado cuenta que no les es fácil. Se habrán dado cuenta que necesita ayuda, necesita colaboración. Miren, mi hermana, mi hermana, y bueno, le vamos una oración por mi hermana Aura María Galvis que está embarazada. Mi hermana menor tiene como dos, tres meses. Y a veces me pongo a hablar con ella y le digo ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Y llega, me dice, está recién, me dice, tengo náuseas, no me provoca nada, tengo esto, voy al médico, voy al control, voy a esto. oye, está recién embarazada y necesita la ayuda de su esposo y está por allá lejos, está por Argentina, pero también necesita el apoyo de las personas y de vez en cuando, cuando nos escribimos, hablamos y dice, va creciendo, va creciendo en niña, en niña, le está buscando el nombre. Oye, ¿qué quiero decir con esto? Si recién embarazada es difícil, con náuseas, con vértigo, con dolores, con trasnocho, con fatiga, dice mi hermana, solamente me provoca comer frutas, todo lo demás, quiero no comerlo porque si lo como, ya saben lo que pasa, me dan ganas de vomitar. Si está recién y le cuesta, imagínese cuando esta mujer esté por dar a luz, pobrecita mi hermana. Oye, María fue a ayudar a una mujer que necesitaba ayuda, se fue a prestarle servicio, se fue a auxiliarle, que a lo mejor no podía valerse por sí misma. La Santísima Virgen María en sus entrañas de misericordia fue a colaborar, a ayudar, sintió compasión, ternura y quiso ir a ayudar, quiso ir a colaborar. Esa es la Virgen María. Aquella que San Juan capítulo 2 describe como en una fiesta donde todas las personas iban a disfrutar, a compartir y ella estaba preocupada porque se les acabó el vino. Ella estaba preocupada por Isabel que estaba por dar a luz. Cuando Cristo iba a morir, ella estaba preocupada por su Hijo, la Santísima Virgen María se preocupa por nosotros, no nos abandona. Me llama mucho, mucho la atención, la atención me llama el mensaje, el mensaje que la Santísima Virgen María le da al indio, a Juan Diego. No estoy yo aquí que soy tu madre. San Juan capítulo 19 versículo 27 Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. No está la Virgen María que es nuestra madre, no está la Virgen María que se preocupa por nosotros, no está la Virgen María que nos ayuda a nuestras necesidades, que viene de nuestro asilo. por eso les doy una recomendación, les doy un consejo a todos, a todos los que están escuchando este Evangelio, oiga, cuando ustedes tengan un problema, tengan una dificultad, estén pasando por un momento duro, por una desesperación, por el momento de dar a luz, sobre todo a las mujeres que están embarazadas, escuchen bien, que pronto van a dar a luz si tienen miedo porque le van a dar a parir normal o van a hacer cesárea porque no sabe lo que pueda pasar las primerizas y las que no son primerizas también, recen el Santo Rosario antes de ir a la cesárea, antes de ir a la luz, recen el Santo Rosario y pidan el a la Virgen María que así como fue a visitar a su prima Santa Isabel, también les acompañe a ustedes mujeres en todo momento. les acompañe para que tengan un buen parto. Isabel visitó y María visitó a Isabel, Isabel dio a luz y luego María se regresó a su casa. Que la Santísima Virgen María bendiga a todas las mujeres embarazadas y les acompañe cuando vaya a dar a luz o esté pasando por un problema similar como el dolor de parto, como la angustia porque no tienes a nadie, pídale a la Virgen María si siente soledad, si siente angustia, reza el Santo Rosario. Y en segundo lugar del Evangelio de hoy de San Lucas capítulo 1 versículo 39. A ver Padre, ¿por qué usted dice que pidan la ayuda o pidan y llamen a la Virgen María o oren a la Virgen María si el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo? ¿Por qué usted está diciendo que debemos rezar el Santo Rosario si debemos cerrar nuestros ojos y decirle Señor, yo te abandono, yo me abandono de tus manos, yo te acepto de mi corazón? Un momentico, un momentico, un momentico, le voy a explicar por qué. Se lo dije en la cita y ahorita se la repito. María no es una mujer cualquiera como andan predicando todas las personas que no son católicas. María no es una mujer cualquiera como andan diciendo los hermanitos sin evangeliquitos. María no tiene poder, eso es verdad, pero Dios sí tiene poder y por eso San Lucas llega a decir en San Lucas 1.30 y 35 y siguiente el niño que desde un poquito más atrás dice el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. María no tiene poder pero la sombra del Altísimo del Dios Todopoderoso cubre a la Santísima Virgen María. Cubre a la Santísima Virgen María y así como en la boda de Canaá que se acabó el vino y María le dijo a Jesús San Lucas en San Juan capítulo 2 no tienen vino ¿qué quiere que haga? Vaya llene las tinajas y llévensela. Se la llenaron y se la presentaron y Jesús hizo el milagro convirtió el agua en vino así la Virgen María le pide a su hijo por nosotros. Miren el Evangelio de hoy San Lucas 1.39 y siguiente Isabel desde el versículo 41 Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó cuando Isabel recibió el saludo de la Santísima Virgen María quedó llena 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 hasta el borde full del Espíritu Santo y exclamó en alta voz eso significa que la palabra que va a decir Isabel vienen del Espíritu Santo y son palabras de Dios y hay que creerlas y el que le crea la palabra el que le crea la Biblia es un creyente y el que le cree a los hombres es un creyón y tenemos muchos creyones creyendo lo que andan repitiendo lo chis que andan mitiendo María es una mujer cualquiera María es una mujer cualquiera vamos a ver si eso lo dice la Biblia o veamos que dice la palabra de Dios por labios de Isabel el Espíritu Santo se manifiesta y dice que María no es una mujer cualquiera escuchen Isabel dijo llena del Espíritu Santo bendita tú entre las mujeres oigan bendita tú entre las mujeres bendita 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 la Virgen María entre todas las mujeres la bendita es la Virgen María un saludo a todas las mujeres que el Dios le bendiga entre todas las mujeres del mundo entero el Espíritu Santo llegó a decir que la Santísima Virgen María era bendita se dan cuenta que no es una mujer cualquiera es una mujer bendita por eso los católicos la recordamos por eso los católicos la amamos ustedes los católicos adoran a la Virgen María error mentira engaño del diablo palabra de Satanás eso no lo hacemos los católicos los católicos no adoramos a la Virgen María yo soy católico yo no adoro a la Virgen María yo respeto a la Virgen María y considero según la palabra de Dios que María es una mujer bendita no es una mujer cualquiera eso no lo dice la Biblia no es una mujer pecadora eso no lo dice la Biblia la Biblia dice que María es bendita dígame usted de que otra mujer en las Sagradas Escrituras llega a decir la Biblia que es una persona bendita y la Biblia la palabra de Dios llama a cada quien por su nombre y si la Biblia dice que la Virgen María es una mujer bendita entre todas las mujeres yo lo creo y si la Biblia dice que María es una mujer bendita y los protestantes no lo creen entonces no leen la Biblia y no aceptan la Biblia ¿qué creen ellos? lo que dicen los falsos pastores que María una mujer cualquiera eso no lo dice la Biblia búsqueme la Biblia búsquelo protestante que me escucha de Santa Rosa encuéntreme en la Biblia donde dice que María es una mujer cualquiera porque Gálatas capítulo 4 versículo 4 llega a decir llegada a la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer y no fue una mujer cualquiera Lucas capítulo 1 versículo 42 llega a decir que es una mujer bendita es una mujer bendita oye y lo repito varias veces para que nos saquemos la idea que nos han sembrado los protestantes los piojos que vienen a decir que la Santísima Vir María es una mujer como todas las mujeres es una mujer cualquiera es una mujer que tuvo más hijos no, error dice la palabra de Dios bendita y saben con quien la compara el Espíritu Santo escuchen saben con quien la compara no la compara con otra mujer no la compara con otra persona o con cualquiera llega a decir el Espíritu Santo tan bendita es ella como quien oigan escuchen bendita tú entre las mujeres y miren la comparación y bendito el fruto de tu vientre bendito el fruto de tu vientre pregunto Cristo es bendito sí y dice el Espíritu Santo la bendición que usted tiene es comparable con la bendición del hijo que lleva en el vientre del fruto que lleva en el vientre bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre entonces la palabra de Dios nos enseña a los católicos que la Virgen María es una mujer bendita y la podemos comparar en bendición con Jesucristo por eso los católicos amamos a la Virgen María queremos a la Virgen María respetamos a la Virgen María pero no la adoramos no adoramos a la Virgen María cuando un protestante dice los católicos adoran a la Virgen María los católicos yo no sé qué a la Virgen María un momentico un momentico un momentico los católicos amamos a la Virgen María hay que amar a la Virgen María lo que dice San Juan capítulo 19 versículo 25 al 27 oigan y desde aquella hora el discípulo se la llevó a su casa los discípulos de Jesucristo tenemos a la Virgen María en nuestra casa por eso usted tiene una imagencita por eso usted tiene una estampita de la Virgen María una camisita de la Virgen María porque tú eres católico y el discípulo que ama a Cristo ama a su madre hay discípulos que dicen ser de Cristo que no aman a la Virgen María que no aman a la mamá y entonces esos discípulos chimbín ¿qué les pasa? dicen amar a Cristo pero no reciben a María en su casa el discípulo de Cristo San Juan 19 27 se lleva recibe en ese momento a la madre en su casa es más miren hecho de los apóstoles capítulo 1 versículo 14 en las primeras comunidades cristianas los apóstoles recibieron a la Virgen María amaron a la Virgen María no dijeron María una mujer cualquiera la dejaron botada no nosotros los católicos seguimos el ejemplo de los apóstoles hechos 1 14 oigan todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres de María la madre de Jesús de María la madre de Jesús oye la primera comunidad de cristianas en el libro de los hechos de los apóstoles recibieron a la madre de Cristo en su hogar a la madre del Señor y si las primeras comunidades cristianas lo recibían los apóstoles lo recibían los católicos lo recibimos porque los protestantes desprecian porque los protestantes colocan de lado a una mujer bendita porque todavía no han leído la Biblia y los católicos no se lo hemos enseñado que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén el Señor esté con todos ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre amén Dios le bendiga Dios les acompañe les habló el Padre Marcos Galvis un feliz día para todos los quiero mucho nos vemos mañana adiós mediante a la misma hora por el mismo canal no faltes te esperamos hola sé que te gusta oír la palabra de Dios por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube Padre Marcos Galvis no se le olvide darle a la campanita donde vas a recibir videos enseñanza de temas de la palabra de Dios también vas a recibir el evangelio del día luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook Padre Marcos Galvis y también nos puedes seguir en Twitter Padre Marcos Galvis estos enlaces los encontrarás en la descripción del video de la mañana todo lo que voy a hacer lo que voy a hacer en la descripción de la pregunta